Bienvenidos al programa La Voz de Salvación, una plataforma dedicada a moldear valores familiares arraigados únicamente en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Este programa es parte de los Ministerios de Medios de Comunicación de Sion Asamblea Iglesia de Dios, con oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee. Oramos para que el programa de hoy sea una bendición para ti. Hola y bienvenidos a nuestra programación La Voz de Salvación. Soy el hermano Bonilla y quiero aprovechar nuestro tiempo juntos hoy para animarte acerca de lo que dice la Biblia sobre la familia y la cultura y cómo nuestras familias deben responder a los temas relevantes. Bueno, hemos superado la temporada navideña y nuestra esperanza aquí en La Voz de Salvación es que hayas aprovechado el tiempo para pasarlo con tus amigos y familiares, lo cual ahora te ha renovado y preparado para el escenario para el año nuevo. Y aquí estamos, en el año nuevo, 2024. Parece que el tiempo pasa tan rápido. No recuerdo nunca haber sentido que el tiempo pasa tan rápido como hoy en día. Nos hacemos mayores, nuestros hijos están creciendo, y sé que si eres como yo, nuestra mente piensa que somos más jóvenes, pero nuestra mente cambia al ver los dolores que nuestro cuerpo experimenta a través de los años. Y ese pensamiento nos lleva al tema de conversación de hoy, haciendo que cuente. En este año nuevo, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que lo que hacemos en nuestras familias cuente? Vivir con propósito debería impulsarnos en lugar de simplemente dejarnos llevar por la vida. Si estableces una meta, es más probable que la logres si tienes un plan. En el programa de hoy hablaremos de planificación, establecimiento de metas, establecer metas mensuales y anuales, y hábitos. Con cada año nuevo llegan las famosas resoluciones del año nuevo. Ahorrar más dinero, hacer más ejercicio, comer más saludablemente, pasar más tiempo con la familia y amigos, perder peso, reducir los gastos en la vida, pasar menos tiempo en las redes sociales, y reducir el estrés en el trabajo. Ahí lo tienes, las ocho principales resoluciones para este nuevo año. Ahora, déjame preguntarte, ¿tus planes para este año encajan en alguna de estas categorías? ¿Estás mirando hacia adelante en este nuevo año y estableciendo una meta, y trabajando un plan para lograrlo? Un filósofo griego una vez dijo, somos lo que hacemos repentidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. El diccionario define un hábito como un patrón de comportamiento adquirido, que se sigue regularmente hasta que se vuelva casi involuntario. El autor del libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, Stephen Covey, lo expresó de la siguiente manera. Un hábito es la intersección entre el conocimiento, la habilidad y el deseo. El conocimiento es el qué y el por qué hacer algo. La habilidad es el cómo hacerlo. Y el deseo es la motivación o el deseo de hacerlo. En el campo de la medicina existe un proceso, donde creamos huellas en nuestro cerebro que dirigen nuestras acciones. Las acciones repetidas son tan poderosas que a medida que se desarrollan estas huellas, se convierten en nuestro modo predeterminado de respuesta. Los ejemplos, los dedos de un músico, o un jugador de béisbol, o un boxeador. Creamos las huellas mediante lo que hacemos, en lo que pensamos y cómo respondemos, hasta que se convierte en nuestro hábito. Si estás escuchando este programa de hoy, en este año nuevo, puedes comenzar a formular nuevos hábitos, establecer metas para ti y tu familia, y planificar tus logros y cómo alcanzarlos. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, Reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 16, 3 nos dice, Encomienda Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 9 dice, El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová enderece sus pasos. Proverbios 19, 21, Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Ahora hemos establecido nosotros y sentado las bases para nuestro discurso. Quiero hablar sobre un par de razones por las cuales la planificación es tan importante. Primero, porque Dios es un planificador. Veamos algunos ejemplos. Primero, la creación. Cuando nosotros leemos el relato de la creación en el libro de Génesis capítulo 1, podemos ver rápidamente cómo Dios es muy detallado en todo lo que hace. No sólo compartió los eventos de cada día, sino que también nos dijo cómo reconocer el comienzo y el final de cada día. A través de sus seis días de creación y el descanso en el séptimo, descubrimos cómo determinar una semana de siete días. Y a través de sus cosmos creados, descubrimos cómo determinar nuestras estaciones, meses y años. Todo esto no sucedió por casualidad. No, Dios lo planeó de esta manera. Fue muy ordenado y claro. Este fue un tiempo de paz, no de caos, en su creación. Incluso miró hacia atrás y dijo, es bueno. Así que podemos ver el plan de Dios para la creación. Cobrar vida mientras leyemos los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. La humanidad en la creación. Dios tenía un plan para la humanidad en la creación. El hombre fue creado la imagen o semejanza de Dios. El hombre fue diseñado para ser una imagen del Dios Altísimo. Y al hombre se le dio autoridad para gobernar la tierra y tener dominio. El plan de Dios era que Adán y Eva extendieran la bondad de Dios por toda la tierra al multiplicarse en la maravillosa creación de Dios. La redención. Debido a que el hombre fue creado con libre albedrío. Bueno, vemos nosotros en Génesis capítulo 3, como la elección del hombre de transgerir el mandato de Dios resultó en la caída de la humanidad. Bueno, Dios dio un remedio para esa caída al dar una redención profetizada. Al sacrificar a su único hijo para sufrir y morir y redimir a la humanidad. Y ese era su plan. Y ese plan se cumplió. Y se está cumpliendo a través de Cristo. Dios tenía un plan para la nación de Israel. Ellos serían el pueblo al que el Mesías vendría para bendecir a todo el mundo. Dios tenía un plan para la iglesia en el desierto o la iglesia del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6. Nosotros leemos acerca de esto. Fue a través de su pacto que Dios formó un pueblo especial al que daría su ley. Dios tenía un plan para la iglesia del Nuevo Testamento, que formó en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Y lo leemos también en Lucas 6, 13 al 16. Era su iglesia a la que empoderó en Hechos capítulo 2, para tener el poder necesario para cumplir la gran comisión. De Mateo 28, 16 al 20 y Marcos 16, 15 al 18. Con esto puedes ver que Dios es un planificador. Hay muchos más ejemplos que podríamos mencionar para mostrar el plan de Dios y su ejecución de ese plan. Pero quiero concluir este primer punto diciendo, que Dios tiene un plan para ti. El libro de Jeremías, capítulo 29, el 11 al 13, la Biblia nos dice, Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes para bienestar y no de calmanidad, a fin de dales un futuro y una esperanza. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. Amado hermano, Dios tiene un plan para tu vida. Tiene un plan que incluye cosas buenas para ti, un futuro y una esperanza. ¿Captaste esto? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cosas buenas y un futuro de gran esperanza. Y nunca tenemos que estar solos. Porque si lo invocamos y lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Entonces, primero vemos que Dios es un planificador. En segundo lugar, vemos también que el pueblo de Dios debería ser un pueblo de planificadores. José, en el capítulo 42 al 50 de Génesis, hizo un plan para lograr la restauración y reconciliación con sus hermanos. Y eso salvó a Israel del gran hambre que vino sobre la tierra. Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 18, siguiendo el consejo de su suegro, ejecutó un plan para ayudar en la supervisión y el juicio de la nación de Israel. Designó a ancianos para ministrar la nación. Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, ejecutó un plan para marchar alrededor de las murallas de Jericot una vez al día durante seis días. Y en el séptimo día, marcaron y marcharon alrededor de la ciudad siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué les dijo al pueblo, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y cuando lo hicieron, las murallas de la ciudad se derrumbaron. El pueblo siguió el plan de Josué y Dios les dio la victoria. Y tomaron la ciudad. Jesús, amado hermano, tenía un plan también. Su plan era hacer la voluntad del Padre. El Evangelio de San Lucas 19, 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan 3, 17, nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amado hermano, Jesús tiene un plan para ti. Lucas 19, 13, nos dice, llamando a diez de sus siervos, les dio diez minas y les dijo, hagan negocios hasta que yo regrese. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora que hemos visto cómo Dios y su pueblo a lo largo de las generaciones han sido planificadores y han ejecutado esos planes, quiero echar un vistazo rápido a algunas formas prácticas en las que nosotros podemos planificar y establecer metas para este año. Me gusta dividir mis metas en dos categorías. Primero, metas espirituales. El propósito de planificar y ejecutar tus metas espirituales es profundizar tu relación con el Señor. Leer la Biblia en un año completo. Devoción diario y oración. Memorizar escrituras. Tomar un tema de las escrituras y estudiarlo a fondo. Por ejemplo, la creación, el liderazgo, la iglesia, la salvación. Ser voluntario en tu iglesia local. Aumentar tu ofrenda a la iglesia. Orar por una familia específica durante todo el año. Hay muchas más metas en esta área que puedes considerar en muchas formas de alcanzarlas. Lo más importante al establecer metas espirituales es acercarte a ti mismo y a los demás al amor de Jesucristo. La segunda categoría de metas debes considerar lo siguiente. Metas personales. Tus metas personales podrían incluir aumentar el tiempo con la familia, limitar la televisión y las redes sociales, aprender una nueva habilidad, cuántos libros pudieras leer en un año, mejorar la administración del dinero. Y sí, definitivamente puedes considerar lo siguiente. Comer mejor, hacer más ejercicio y perder peso. Estas son metas personales que debes lograr. No son metas con las que juzgamos a los demás, sino metas que nos proponen para nosotros mismos mejorarnos. Luego, en 12 meses, tú y el mundo que te rodea podrán regocijarse en tus logros. Luego, podrán seguir tu ejemplo. Sin embargo, al planificar para este año, recuerde que todo es secundario a Cristo. Algunas personas pueden enfocarse tanto en las metas que al mismo tiempo se olvidan de la vida, el trabajo e incluso la iglesia. Amado hermano, debes mantenerte al tanto de esto. Es como un automóvil con tres llantas en un buen estado y desinflada en una. Puedes llegar a tu destino, pero será difícil. Así que mantén el balance de la vida. Y cuando hablamos de metas y hábitos, siempre surge la siguiente pregunta, ¿cómo te comes un elefante? Un bocado a la vez. Puede que estés pensando hoy que no hay forma de planificar con anticipación, que es un trabajo demasiado grande. Bueno, es difícil resolver problemas complejos de una sola vez, pero puedes resolverlas al lograr una tarea pequeña a la vez y mantenerla hasta completarla. El autor y entrenador financiero Dave Ramsey utiliza esta filosofía para salir de las deudas. Lo llama la bola de nieve de deudas. Consiste en listar tus deudas de menor a mayor. Haz pagos mínimos en todas ellas, pero comienza atacando la más pequeña con todo el dinero que puedes obtener. Cuando esa deuda más pequeña desaparezca, entonces, en tu lista, tú podrás utilizar todo lo que tienes para la siguiente. Repite el proceso y verás que estás creando una bola de nieve, el cual te ayudará a través del tiempo y, generalmente, más rápido que piensas, vas a poder eliminar tus deudas. Entonces, es posible que estés preguntándote de nuevo, pero, hermano Bonilla, ¿qué tiene que ver esto con la familia y los problemas culturales hoy en día? Proverbios 22.6 nos dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi respuesta es, como padres, si podemos mostrarles a nuestros hijos, como líderes, si podemos mostrar a aquellos a quienes dirigimos, como pastores, si podemos mostrar a nuestra congregación lo que dice la Biblia y demostrarles la efectividad de la planificación, entonces piensa en cómo eso les prepara para tener éxito. ¿Cómo lo haces? Planificar. Escríbelo. Habacuc 2.2 nos dice, Y el Señor me respondió y dijo, Escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que le hiere en ella. La siguiente es ejecutar ese plan. Proverbios 21.5 nos dice, Los pensamientos de diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la progresa. Oye eso. El siguiente es seguir adelante. Proverbios 16.3, otra vez la Biblia nos dice, Encomienda Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios lo hizo. El pueblo de Dios también lo hará con estas metas espirituales. Amado hermano, el propósito de planificar y ejecutar tus metas espirituales es profundizar tu relación con el Señor. Y la razón de poder alcanzar tus metas personales también va con lo espiritual, porque tal cosa te ayudará al fin del día. Y sé que tú también puedes hacerlo. Solo no te rindas y te sorprenderás cuando mires hacia atrás. El próximo año, por esta misma fecha. Y te des cuenta y darás testimonio de lo que el Señor ha logrado a través de ti. Esperamos que hayas disfrutado del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Y que Dios te bendiga.